El Padre Sin Cabeza En una calle de la capital de Costa Rica, a medianoche, justo cuando el silencio está presente, de la nada se empiezan a escuchar los sonidos de unas campanas que llaman a misa a sus habitantes. Quienes circulan a esa hora por los caminos descubren que en un terreno baldío ha aparecido de la nada una iglesia. En la puerta de esta se puede observar a un sacerdote que está hablando en latín. Cuando el cura se da la vuelta para bendecir a los transeúntes, estos se dan cuenta que no tiene cabeza. Al día siguiente, las personas que presenciaron esta manifestación despiertan en medio de la calle y para su sorpresa, el templo ha desaparecido. El Cadejos Se iba de parranda todas las noches, por lo que su padre, harto del comportamiento de su hijo, lo llevó a un monte y le lanzó una maldición diciendo, Echado y a cuatro patas, seguirás por los siglos de los siglos. Súbitamente, el joven se transformó en un perro grande, flaco y erizo que se les aparece a los parranderos que abandonan a su familia. El sanatorio Durán Ubicado en Cártago, fue fundado en 1918 para atender a los pacientes con tuberculosis. Debido a los importantes avances en torno a este padecimiento, el sitio fue decayendo hasta que en 1963 fue abandonado completamente. Con el paso de los años, este sitio se ha ido deteriorando. Sin embargo, muchos amantes de lo paranormal se han adentrado a sus instalaciones y han sido testigos de una gran cantidad de fenómenos paranormales. Desde sus paredes se escuchan los lamentos de pacientes y niños. En las noches, se escuchan gritos de agonía, golpes y el eco de pasos entre los pasillos. Algunos de los visitantes han captado en fotografías, rostros un poco tenebrosos, esferas de luz, sombras y en una ocasión, incluso en un video se captó la figura de un hombre que caminaba, así como el ir y venir de médicos y enfermeros. Otros más aseguran que pueden escuchar cadenas arrastrándose, o que han visto el espíritu de una monja que reza, mientras va caminando por los pasillos. Se han visto bancos arrastrándose. También se comenta que durante su auge existieron muchos pacientes que fueron abandonados por sus familias, por lo cual, cuando fallecieron, su alma quedó penando esperando la visita de estos. La leyenda cuenta que hace 200 años, existe una joven muy soberbia, debido a su belleza incomparable. A tal grado que le gritaba y golpeaba a su mamá. En una ocasión, cuando su progenitora le negó el permiso para ir a un baile, la joven arremetió contra ella. En ese momento, una extraña maldición cayó sobre su hija, condenándola a penar, de esa forma, por toda la eternidad. La bruja de Escazú cuenta la leyenda que Escazú es un pueblo en donde se reúnen las brujas a altas horas de la noche para realizar maleficios a sus enemigos. Deambulan por entre las casas desnudas, en un estado de trance, debido a que realizaron algún pacto con los espíritus para lograr embrujar a sus objetivos. Si alguien las sorprende, recibirá una maldición que los perseguirá por toda la eternidad. En una ocasión, existió una bruja conocida como María la Negra. Una madrugada, su abuelo Talí la descubrió desnuda y en trance. La hechicera le comentó a su abuelo que por tratarse de él, no le iba a hacer nada, pero que no dijera lo que había visto. El abuelo aceptó, sin embargo, al poco rato les dijo a sus vecinos. Rápidamente, el pueblo se enteró y la bruja le lanzó una maldición en la que empezaron a presentarse desafortunados eventos, como el extraño pataleo que tenían sus vacas, el extraño olor de excremento que inundaba su casa, e incluso la muerte de uno de sus familiares más pequeños. Cuando la bruja murió, se dice que se sintió un fuerte temblor en el poblado, y desde ese momento, el abuelo pudo vivir con tranquilidad. El espantajo azul es una aparición de carácter maligno, vaga por los caminos, entre paraíso y cártago. Su forma es extraña, aunque se asemeja a la de un hombre. Posee un cuerpo de color azul, expulsa fuego y llamas a su alrededor de manera permanente. Se dice que fue un hombre de mal, que logró escapar del infierno, y ahora azota en los caminos a quienes han obrado tan mal como él. Cuando estaba con vida, se dedicaba a torturar por gusto a las personas. Cuando murió, fue condenado a vagar en el infierno, por toda la eternidad. Sin embargo, realizó un extraño pacto con el maligno, el cual le permitió escapar de las llamas del averno, a cambio de espantar a las personas que obren tan mal como él. Sin embargo, el demonio, sin decirle nada, le lanzó una maldición, en la cual las llamas arderán dentro del interior de su cuerpo por toda la eternidad. Los duendes En todo el país, los habitantes han reportado ver la aparición de seres diminutos que tienen forma de hombres en miniatura. Usan boinas grandes, y visten lujosamente con trajes de colores. Incluso, en la red circulan videos en donde se pueden observar la aparición repentina de estos seres. Se manifiestan principalmente en los potreros, cafetales y caminos solitarios, tanto de día como de noche. Cuando deciden visitar una casa, se hacen invisibles, y tiran las cosas que tengan entre sus manos. Persiguen a los niños de corta edad, y los engañan con juguetes para alejarlos de sus hogares, y así perderse. Si el pequeño no quiere irse, lo llevan a la fuerza. Incluso, se han reportado casos de niños, que extrañamente, desaparecen de sus casas, y aparecen en otros poblados. La gente comenta, que para ahuyentar a estos seres, se debe colocar en la casa, música que sea típica de la región, y de vez en cuando, organizar bailes tradicionales. La tuli vieja, se trata de la manifestación espectral, de una mujer que lleva en la cabeza, un tule con forma de banana, sumamente maltratado. Los pueblerinos antiguos, la describen como una dama sucia, que se metía entre los gallineros, para comer el estiércol de las gallinas. Otras versiones, la describen como una anciana, que era molestada por los pequeños, a los cuales perseguía para darle su merecido. La mujer tuvo un embarazo no deseado. Cuando nació su hijo, se negó a amamantarlo, produciéndole la muerte. Otra versión, dice que lo arrojó al río. Incluso, hay quienes afirman que no estuvo embarazada, sino que ella murió ahogada en un río, cuando intentó recuperar su gorro. Los testigos creyeron que había decidido suicidarse. Dependiendo de la versión, al ser tachada como un ser sin corazón, a su muerte cayó sobre ella una maldición, que la transformó en un demonio, que atrae a los hombres lujuriosos, con sus senos descubiertos. En su pecho, habita un hormiguero, por donde salen estos insectos que pican, y duermen al seductor. Posteriormente, la tulivieja emprende el vuelo, y se lo lleva para devorarlo vivo, mientras está durmiendo. La procesión de las ánimas. En Costa Rica, existen pequeñas comunidades, que están alejadas de las grandes ciudades, y están ocultas entre las montañas, y los bosques del país. La leyenda cuenta, que en estas aldeas, la gente regresa a sus casas a las once de la noche, y que nadie debe estar fuera, por lo que las calles empedradas, lucen completamente vacías. Esto se debe, a que a esa hora, una procesión de ánimas deambula por las calles, partiendo de la capilla, para llegar al cementerio del pueblo. Si en una casa tocan la puerta, no se debe de abrir, ni de responder, ya que se trata de un ánima, que se separó de la procesión, y que busca la absolución. Las ánimas recorren las calles, en busca del perdón, ya que no pueden descansar en paz, al estar en el purgatorio. Quienes han visto la procesión, aseguran que las ánimas, deambulan con una vela entre sus manos, la cual, entregan a aquellos que si decidan abrir la puerta de sus casas. Si la persona recibe la vela, las ánimas empezarán a frecuentarlo, todos los días siguientes, para entregarle más velas, las cuales, se transformarán en huesos de dedos humanos. La persona se enfermará repentinamente, y si muere, su alma formará parte de la procesión, a no ser que poco antes de la muerte, vaya al cementerio, a depositar los huesos recibidos. El micomalo Es descrito como una bestia infernal, capaz de transformarse en distintos animales, de los cuales se convierte principalmente, en un gorila, o un mono. Sus ojos, son de color fuego. Su pelaje es negro y erizado. Al caminar, deja huellas de quemaduras. La leyenda cuenta que suele aparecerse por las noches, rondando principalmente por casas y puentes, lanzando terribles aullidos, mientras se columpia, entre las ramas de los árboles. Algunos dicen que esta bestia, es guiada por un ave, hacia donde se encuentran matrimonios conflictivos. Al llegar, asesina y devora a los cónyuges. Otros más, aseguran que se arroja sobre los transeúntes que pasan por sus dominios, y que, cuando estos voltean, el micomalo ha desaparecido. Lo sorprendente es que cuando los viajeros revisan sus brazos, están llenos de arañazos y moretones, como si un animal los hubiera atacado. La carreta sin bueyes La gente cuenta que actualmente, por las noches, se escucha una carreta transitar, enfrente de las viviendas, de las personas que sean avariciosas o codiciosas. Se caracteriza porque no es guiada por bueyes, ni por caballos. Está pintada de muchos colores, y la persona que la vea, morirá ocho días después, de su manifestación. La historia se remonta al antiguo San José, en la cual habitaba una bruja, que estaba enamorada de un muchacho cristiano, que la despreciaba. La hechicera logró embrujar y conquistar a joven, y con el paso del tiempo, empezó a adquirir los hábitos de la mujer. Poco después, el joven se enfermó y falleció. La bruja cubrió el cuerpo con una manta, y lo colocó en una carreta para llevárselo, y enterrarlo. Otras versiones aseguran que se lo llevó a una capilla. En ese momento, el cura del pueblo apareció y les ordenó a los bueyes que se detuvieran. Los animales así lo hicieron, pero la bruja no, y empezó a blasfemar en contra del sacerdote. Desde ese momento, y hasta la actualidad, se cree que la carreta que circula, es la misma que deambula por los caminos. La cual lleva el cuerpo del joven, y es jalada por una mano peluda, que se cree, es del demonio. El dueño del monte. Al adentrarse a los frondosos bosques de Costa Rica, los visitantes han asegurado que se han sentido observados, y perseguidos por una extraña sombra. Quienes han logrado observar su aspecto, comentan que se trata de un hombre gigantesco, gordo, y lleno de pelaje, que emite horribles alaridos, para asustar a los viajeros. A este espectro, se le conoce como el dueño del monte. Se trata del ánimo en pena, de un cazador despiadado, que daba muerte a todo animal que se encontraba, sin ningún motivo, por lo que fue condenado a vagar, por toda la eternidad, para proteger a los animales, de la agresividad de los humanos. Incluso, con sus gritos, es capaz de transformar a los animales, en seres más agresivos, cuando están en peligro. La Cascada de la Novia A los pocos minutos de paraíso, existe una cascada de 600 metros, conocida como la Cascada de la Novia. El nombre de este sitio, proviene de la manifestación espectral, que ha sido presenciada por cientos de turistas. Ellos comentan, que entre las aguas de la catarata, se puede observar el espíritu de una mujer, vestida de novia, que deambula lentamente. Hay otras personas, que aseguran que la caída del agua, parece producir palabras, en un extraño idioma, que nadie puede comprender. La leyenda cuenta, que hace mucho tiempo, una joven pareja, recién se había casado, y decidieron realizar una expedición, alrededor de la cascada, para celebrar. De regreso, pasaron cerca de la catarata. Pasando cerca de la catarata, el caballo que transportaba a la novia, repentinamente perdió la calma, y empezó a galopar, hasta arrojarse al abismo, junto con la dama vestida de blanco. Desde ese momento, el espectro de la novia, empezó a manifestarse, en búsqueda de su amado. La monja del vaso, es el fantasma de una religiosa, que ha sido vista actualmente, por médicos, y pacientes, en el hospital San Juan de Dios. Este sitio, es una de las clínicas, más viejas de todo el país, y fue fundada, en la capital en 1845. En esa época, era atendido por la orden, de las hermanas de la caridad. Pocos años después, una de las monjas, estaba muy cansada, por lo que al recostarse un momento, para descansar, escuchó que uno de los pacientes, pedía agua, porque tenía una sed incontrolable. La religiosa pensó, que alguna de sus compañeras, iría a auxiliar, sin embargo, al día siguiente, el hombre apareció muerto, con la boca seca. Desde ese momento, la monja se dedicó, a darles a todos los pacientes, un vaso de agua, sin importar el cansancio, que tuviera. Después de muchos años, falleció, y desde ese momento, los pacientes, y sus compañeras, comentaron, que vieron a su espíritu, vagar por los pasillos, del hospital, cargando entre sus manos, un vaso de agua. Esta manifestación, ha sido reportada, por varios enfermos, hasta nuestros días. y suscitos,